Pues nos encontramos en Malinalco, Malinalco que es Estado de México y bueno pues veníamos caminando y entonces me encontré con este puesto y este puesto lo que me llamó la atención son las toquillas aquí tienen toquillas, que son las toquillas para el que no lo sepa son las cintas que de alguna manera adornan los sombreros y estas pues inmediatamente me di cuenta que están hechas de crin de caballo están hechas de crin de caballo y bueno pues me tuve a preguntar por ellas porque esta por ejemplo es una verdadera belleza una verdadera belleza, aquí tenemos esta otra la toquilla viene siendo en el sombrero esta, esta de aquí es la toquilla entonces bueno, luego aquí también hay pulseras pulseras también de crin de caballo no les pasa nada, no les pasa nada, se pueden mojar y no les pasa absolutamente nada entonces aquí tenemos esta pulsera, tenemos esta otra y bueno pues tenemos esto, me imagino que son llaveros son llaveros estos o es para la colita del sombrero son llaveros también se puede usar como la colita del sombrero en la parte trasera del sombrero aquí se pueden usar y bueno pues entonces aquí tenemos más este préstame un sombrero préstame el tantito para que decirle a la gente estas son las toquillas y la toquilla va sobre el sombrero y siempre va del lado izquierdo la parte más adornada va siempre del lado izquierdo así, de esta manera y luego pues ya se cierra no quiero cerrarla porque después a lo mejor pasa ahí para abrirla entonces esta es la toquilla y bueno pues entonces me encuentro con el caballero ¿cómo te llamas? Hernán Siles Hernán Siles Hernán Siles ¿y de qué parte eres Hernán? del municipio de Ocuilán del municipio de Ocuilán aquí en el Estado de México aquí en el Estado de México ahora, ¿cómo aprendiste esto? pues ahí en el pueblo me enseñan habla más fuerte porque si no no te escuchan está ronco está ronco si mire si fuera por eso no tuviéramos roncos ah entonces por la cerveza no siquiera fuera justificado ¿cómo te llamas entonces? Hernán Siles Hernán Siles bueno y entonces esto es la